Música Nuestro municipio es uno de los municipios más sanos en donde hay menos violencia en todo El Salvador. Música Aquí hay muchas personas que radican en Los Ángeles, en los estados de California, en muchos estados. Puede decirse que quizás el 50% de los habitantes de esta comunidad residen en Estados Unidos. La mayoría de la gente de nuestro municipio pide la remesa. Algunos pues emplean el dinero para construir vivienda. Música El Pajonal es un lugar donde las personas laboran, más que todo la agricultura y la ganadería. Tenemos el río Cusmapa, que es el río que sirve de línea divisoria, o sea, el río limítrofe entre la República de Guatemala y El Salvador. Pero aquí reconocemos nosotros lo que deja el río al otro lado de Guatemala y lo que está de este lado, de El Salvador, ¿verdad? Música El lago de Huija está aproximadamente a unos 5 o 6 kilómetros de aquí y está entre El Salvador y Guatemala. O sea, en ciertos lugares la tierra pertenece a Guatemala y el agua a El Salvador. Hay personas que se dedican a la pesca. Lo tiramos entre dos en la lancha y ya cuando lo hemos tirado, que sacamos lo que es la pita y la jalamos allá. De ahí lo traemos para acá, para donde está la lancha y lo volvemos a jalar aquí para volverlo a tirar al mismo puesto. Música Aquí agarramos buta y guapote, por lo menos este que está aquí. Este guapote, este. Y esta es mojarra, solo de dos especies, sacamos ahorita. Música 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 Música